Voy a tocar mi acordeón, no más para recordarles Que en Cursala sucedió, pasaron cien federales Buscando por la región, la guarida de los Sánchez A Evaristo torturaron, pa' que entregara a su padre Como nada le sacaron, demostró no ser cobarde Más de su gente arrestaron, la traían contra los Sánchez Bernabé y Don Manuel Sánchez, más que ni el oro molido Traían orden de arrestarlos, no podían seguir ya vivos Secuestraron a su madre, para tomarlo rendido Fue allá por la madrugada que los pudieron rodear Ellos tiraron las armas, no había otra oportunidad Su familia secuestraron, se tuvieron que entregar El 14 de febrero, camino de la escondida Por un puño de dinero, un traidor cambia sus vidas A un grupo de pistoleros, motivo no se sabía A la orilla de un camino, una cruz forma dos cuerpos Ellos cumplían su destino, ahí nació un juramento Pagarán los asesinos, por su crimen al eterno Pagarán los asesinos, por su crimen al eterno